bueno mi gente continuamos con el hacha para poder seguir pero tenemos que quitar las piedras de las viejas para que nos emboque y ahora, ahora si, ahora si, ahi, y ya la pase de un lado abajo y que esto carga por aca tambien ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi 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 ah ah Me toro un poco con Don Carlos. ¿Ok? Yo tiene. ¿Dónde está la jaica? ¿Dónde está la otra jaica abajo? Porque se crea que hacer un estanque es fácil de buscar. ¿Dónde está la jaica? Todas las cosas con las que no se encuentran, ahí se siedra. Todo. ¿Ok? Pero. No se puede dar uno por vencido. Y después cuando tenga buenas herramientas. Pues se puede. Se puede. Ahí le deje el canto que tiene la. Este va para abajo. ¿Ok? Ese canto ahí. Deja ahí va. Para abajo. Todo esto aquí está lleno de jaices. Poquito a poco las vamos a ir excavando. Las vamos descubriendo y con el. Con el hacha. Con la hacha la vamos a ir picando. Y ahorita vamos a ir guardando bien. Y dándole profundidad. Estamos aquí elaborando un tanquecito pequeño. Para tilapia. Este. Ya había tenido tilapia anteriormente. Las había criado en. En una piscina. En una piscina plástica. Y. Como no tenía. Recambio de agua. En Ferman. Este. Logre procrear muchas. Este. Me dio como hasta de dos libras. Grande. Y se entretiene uno. Pero. La intención es que. Aquí. No necesito el recambio de agua. Porque el agua estaría entrando y saliendo constantemente. Necesito eso. Que se me enfermen. Y además pues de la. Quebrada de allá. Entrarían los camarocitos. Y cosas que ellas pueden comer también. Aparte de que. Como este es un lugar aislado. Pues hay que proporcionarles alimento. Se compra por internet. Unos pueblos que vienen. Y se les echa. Y se tira. Puedo empezar. Con. Un macho y cinco hembras. Y ya. Las hembras. De la tilapia. Aunque se vea pequeñita. Ya a los tres meses ya. Ya. Son productoras de huevos. Así que con un. Un macho que fecunde. Este. Todas estas. Cinco tilapias. Cada una puede poner. De 800 a 1000 huevos. Así que serían 5000. Huevos. Y. Si las pusiéramos como a 1000. Por cada tilapia. Serían. 5000. Crías. Alegrinos. Pero. Como ellas mismas. Son ornívoras. Que se comen. Una a otra. Pues. Puede que se den. Algunas 3000. Que no son buenas. Que no van a caber aquí. Obviamente. Pero el escupe se saca. Y se tiran para la quebra. Por ahí. O. Se sacan para el consumo. Que esa es la intención. Cuando ya tengan un tamaño considerable. Pues las. Las grandes. Que se soltaron para. Usarlas de. De productores. Cuando las comemos. Y dejamos las flores. Que se sigan reproduciendo ahí. Como puedan. Así que seguimos excavando. Aquí en. En esta tierra. Que está. No está tan dura. Porque ha llovido. Toda esta semana. Y está bastante blandita. Pero hay mucha piedra. Hay mucha raíz. Y estoy en el tronco. Un pago de bucas. Es giganteco. Y pues eso. Difícil tampoco. Pero era el sitio. Lo que quería hacer. Porque aquí. Da sol. Da sol y sombra. Y es donde. Más me conviene. Por la. Por el cáncer que trae la quebra. Es el lugar más bajo. Donde puedo. Hacer que el agua. Me entre fácil. Y sacarla también. Así que. Voy a pasar un poco de trabajo. Picando caíces. Sacando piedra. Pero. Este. Ya. He hecho un pedazo. Bastante considerable. Creo que es como 6 pies por. Algunos. 5 o 6 pies. 4 pies por 6. Esto voy a fijar un poquito más de caíces. Para. Acuadrar esto aquí. Como pueda. Y voy a llegar hasta allá. Entonces está que ella. La estaca frente a. A la cámara. Por allá. Y posiblemente. Cuatro un poquito más para allá. Y un poquito más para acá. Y la profundidad. Algunos 3 o 4 pies. Repito. Dependiendo de. De como me salga. El nivel. Que viene de la quebrada. Es la profundidad que le voy a dar. Voy a llegar hasta esta estaca ahí. Por aquí. Voy a eliminar este palito de café. Mucho. Gran cosa. Y caíces como esta. Por lo que me voy a ir encontrando. Pero ya con el hacha pues. Un poquito más. Con el hacha o el machete. La voy a ir picando. Así como yo había hecho un montículo de tieja. Pues. Pues tengo que acabar más. Para que dé más. Más profundidad. Así que seguimos ahí. Cortando tieja. Cortando. Esta palita. Es una pala de corte y de bote a la misma vez. Ok. Estamos piezas. Después. En esa montaña de tierra que estamos haciendo allá. Que es la que estamos sacando aquí. Estamos haciendo como un muro de tierra. Ahí posiblemente podemos sembrar batatas. Podemos sembrar yucas. Podemos sembrar ñame. Porque todo es con la intención. De producir. Producir. Tratar de ser. Lo más autosustentable posible. Ok. Así que. Toda la tierra que se saque de aquí. Se va a reutilizar. Para sembrar. Pues no sé. Ñame. Puede ser yautilla. Batata. Cualquier tubérculo. Ok. Seguimos por aquí poquito a poco. Y. Y luego seguimos picando caíces. Y. Dando más. Más profundidad. Hasta lograr llegar. A. A la profundidad. Deseada. Ok. Aquí tenemos otra raíz. Vamos a ver si la cortamos aquí. No está fácil. Esta no está fácil. Esta no está fácil cortada. Un paro. Sumamente duro. El árbol de. De bucal. Ok. Mira. La. Esta caí. Durísima. Ok. Cuando yo la pique. Ya no me va a volver. No más nada. Ya la. Ya la pasó. Pero. Como tiene otras ramificaciones. Pero la más grande. Que es esta. Esta que es la más grande. Ok. Ya la logramos. Pasar. Ok. Ahora. La chequeamos con nuestro trazador. A ver. Si despega. Y si no pues. Seguimos ahí. Espera. Aquí hay otra. Ahí hay otra. Ya la pique. ¿Ves? Esta es una muela. Tiene más por debajo. Tremenda muela. ¿Viste? Ya. Sacamos esa. Ahí debajo. No sale otra. Rápido. ¿Ves? Pero. Se las lleva. Estas son más finitas. Las que son más finas. Pues con el asadón. Pues la podemos sacar. Y las que no. Nuestra que es gorda. Pues esa le damos con el hacha. Le damos con el hacha. Ahí. La pico. La pico. Y si seguimos. Mientras seguimos. Mientras vayamos escarbando. Van a ir saliendo más raíces. Porque estamos en el tronco de pavo. Pico a poco vamos a ir picándola. Vamos a ir profundizándola por el lado. Descubriéndola. Y las vamos a ir picando. Y otra cosa. El asadón. Como hay mucha piedra. Cada vez que mandamos. Se nos. Se nos mella. Se nos embota. Mientras esta limita. Para sacarle. Un poquito de filo. Para entonces poder. Picar mejor las raíces. Y la tierra también. Siempre estamos haciendo inventos. En la finca. Estamos sembrando. Estamos puros secando. Poniendo alambre. Ahora estamos haciendo este estanque. Sembrando café. Cogiendo café. Siempre estamos haciendo algo nuevo. Y me gustaría que mucha gente. Pues viera. Las cosas que hacemos. Y que. Pueda compartirlo con. Mucha gente que a veces. Quiere hacer las cosas. Y no sabe cómo hacerlas. A veces. No es que yo lo sepa todo. Pero. Lo poco que yo se. Pues lo comparto. Y así pues. La gente se anima. Y a veces. Pueden aprender cómo. Hacer cualquier cosa. Más fácil. Así que. Por eso siempre le pedimos que. Que vean nuestros videos. Que se suscriban. Para que cada vez que hagamos cosas nuevas. Ustedes la pueda ver. La pueda compartir. No pueda preguntar. Y. Que se suscriban al canal. ¿Verdad? Y le da a la campanita. Y siempre que. Hago cualquier invento. Que voy a grabar en YouTube. Te sale la campanita. Te suena. Y dice. Carlos está haciendo un nuevo video. Y ahí tú vas a ver qué. Así que. Yo voy a seguir aquí amolando. Mi asadón. Salando un poquito de frío. Para que las raíces pequeñas que me encuentre. Se vayan con facilidad con el asadón. A las que no. Pues le meto el hacha. Y esperamos. Yo no espero terminarle todo hoy. Porque esto. Es algo un poquito trabajoso. Y yo estoy solo. Pero por la ayuda de Dios. Seguimos por ahí para abajo. Descarbando poquito a poco. Un gatito hoy. Un gatito mañana. Así que. Hoy es. El último día del año. Estamos a 31 de diciembre. Así que. No llores por el año 2020. Porque posiblemente. El año 21. Te dará muchos motivos para llorar. Bueno. Así que. Espero que haya pasado un año. Bonito. De bendiciones. Y que este año nuevo. Dios nos regale. Salud. Para seguir. Trabajando. Haciendo nuestras cositas. ¿Verdad? Y siempre. Buscando del Señor. Porque. Dice la Biblia. Que. Separado de Él. No podemos hacer nada. ¿Ok? Así que. Este año nuevo. Como una buena resolución. Busca de Dios. Todo me hace de su mano. Y dale salud. Y siga trabajando. No se queje tanto. La queja no es buena. Así que. Yo. No soy el más saludable. Siempre. Me mantengo trabajando. El día que ya no dé para más nada. Me entrego las manos del Señor. Que sea su voluntad. Pero mientras Dios me dé fuerza. Aunque no tenga toda la salud. Sigo trabajando. Sigo compartiendo. Sigo compartiendo videos. Con mi gente. Quiero llegar a los mis suscriptores. Voy por 110. Y me gustaría que todos los que vean este video. Pudieran. Compartirlo. Y suscribirse. Para entonces. Yo poder cumplir uno de. De mis sueños. De mis metas. Que es llegar. A los mis suscriptores. Y poder hacer. Más videos. De los que a usted le interesa. Usted puede comentar ahí. Y pedir. Qué tipo de video le interesa. Que yo haga. Y pues yo voy a buscar la manera. Pues de complacerlo. Siempre y cuando. Pues sea a mi alcance. ¿Verdad? Tenemos otros proyectos más. En mente. Allá abajo. Donde termina la finca. En un. Un árbol viejo. Se metió una colmena. Ya mandé a comprar. Todo el ajuar. Para sacarla. Necesito la madera. Para hacerla. El cajoncito. Por eso no la he sacado. Y. Voy a. A ver si puedo sacar esa colmena. Para traerla para aquí. Para la finca. Para que. Luego. Que tenga todas las cosas. Bien organizadas. Y limpia de nuevo la finca. Porque está un poquito. En la maleza. Por la lluvia. Pues. Que las abejas. Se deleiten por la finca. Polinizando los árboles de café. Y todos los. Brutales que tenemos. Tenemos. Cacao. Café. Limones. Chinas. Mandarinas. Hay papaya. Hay pana. Carambola. Árboles de acerola. De granberry. De guanábana. Hay muchas cosas sembradas por ahí. Y. Aunque la colmena está relativamente cerca. La quiero más cerca aún. La quiero dentro de la finca. Para que también me proteja de. La gente. Indeseable. Que a veces se mete. Por la quebrada para arriba. Y se meten por la finca. Sin permiso. Que sería. Un buen guardián. Ok. Así que ya esto tiene un poquito más de filo que ahorita. Vamos a seguir picando un poquito más de tierra hasta ahí. Aparte este cantito. Y podrás para acá. Por lo menos dejarlo marcado. Y de poco a poco. Seguir profundizando. Profundizando. Hasta que llegue al nivel. Aquí tengo que bajar como algunos dos o tres pies más. Para entonces. Que quede un poco profundo. Para que el nivel de acá. Me salga con esto. Que tenga declive. Así que hay mucho trabajo. Y si sigo hablando. Pues no. Voy a poder hacer nada. Vuelvo y les repito. Suscríbase a mi canal. Comente. Comparta. Dele like. Compártalo con sus amigos. Con todo aquello que usted cree. Que le pueda interesar. Le envíe este video. Para que lo vea. Y nosotros seguiremos. Trabajando. Feliz año nuevo. Que Dios los bendiga. Que Dios les dé la salud. Y. Que podamos echar. Hacia adelante. Todos nuestros proyectos. Todo lo que tengamos en mente. Todo lo que esté en nuestras manos hacer. No lo deje para mañana. Hoy es el día. Que hizo el Señor para comenzar. Y cuando lo terminaremos. No importa. Lo importante es comenzar. Porque cuando comencemos. Nos vamos a sentir animados. A continuar. Y algunos proyectos los terminaremos. Otros. Se quedarán. Otros los terminará otra gente. Solo Dios sabe. Así que bendiciones. Pase también. Seguimos trabajando. Poquito a poco aquí. Con nuestro. Asadón. No quiere. Ahí está. Ahí. Ahí está. Ahí. Ahí está Estuvo guapa conmigo Mira, perdió Ahora seguimos sacando tierra aquí Lo que hay es caíce Caíce, caíce Como que estamos en el campo de pago Pero Ahora La salud tiene más frío Y Obrega un poquito mejor Caíce Caíce De bucar Hay otra aquí bien jeve La otra está ahí bien jeve Poco a poco Poquito a poco Ave María Aleluya Y esto es una semilleta Al pobre asadón Hay mucha piedra ¿Qué? Tengo ¡Gracias! No esta fácil porque se puede Y solito Todo lo que he hecho hasta ahora es solito Así que Voy a ver si después Convenzo al hijo mío que me ayude Entre dos pues Uno pica y el otro saca Descansa menos y avanzamos más Ok Siempre Esta cosa es buena Hacerlo Con la ayuda de alguien Pero Este Es importante que alguien lo empiece Porque eso es para Sentirse motivado Después que uno Empieza pues Se siente Motivado a seguir los proyectos Proyecto que no se empieza Ya esta limpio Proyecto que no se empieza Proyecto que nunca se va a acabar Las cosas hay que empezarlas Mira que feo se ve Que mal hecho esta Pero ya lo empece Esto con el hijo mío Si me ayuda Venimos Con una pala de corte Amolamos bien los viejos Los vamos cuadrando bien cuadraditos Bien bonito Le vamos dando más profundidad Este árbol Las caíces grandes y gruesas Están por encima Para abajo las caíces son más finitas Y como no le vamos a dar tanta profundidad No creo que tenga mucha dificultad Y en todo caso de que se ponga potrón Se las dejamos ahí en el medio Y seguimos por el lado Mi gente Gracias por ver nuestros videos Estoy asfixiado Es que es un poquito cansón Hacer las dos cosas uno solo Picar, sacar la tierra Y ver a alguien picando Pues uno sacatieja Mientras uno pica El otro descansa Mientras el otro sacatieja El que pica descansa Se avanza mucho más Esa es la idea Pero yo quiero que cuando mi hijo baje Ya él vea Un comienzo Y sobre los Empezados Seguimos Metiéndole caña a estos Hasta lograr hacer Un estanque de tilapia Un sueño hecho en realidad Ok Con era Con sudor Con mucho trabajo Mucha dificultad Pero voy a mí Dios los bendiga Feliz año nuevo Páselan bien Hasta aquí este video Gracias por verles Acuérdense Suscribirse a mi canal De Carlos Lugo Carlos Lugo Carlos de Lugo Hernández De todo un poco con Don Carlos Mira la tierra que estamos sacando acá Toda esta tierra de ahí Donde Posiblemente Luego Vamos a sembrar Aprovechar que es tierra ya suertecita Ahí podemos meter unos Unos esquejes de yuca Podemos meter una Vejucu de batata Podemos sembrar yaotía Podemos sembrar uñame Cualquier cosa Podemos sembrar ahí En esa tierra Así que Todavía tenemos mucho Mucho por hacer Este Por donde está este palo Que es donde está nuestra represa Tenemos que sacar Este Una zanja por aquí Para que el agua venga Hasta aquí Y nos alimente nuestro estanque Y luego Pues por allá Vamos a hacer una compuerta Para que el agua Salga y retorne a la quebrada Para que El agua no esté Emposada Estancada Sino que entre por un lado Y salga por otro Para que El agua se mantenga fresca Tenga recambio Para que La comida Y los Lo que las tilapias defecan No se nos quede Concentrada ahí Para que La El amoníaco no No suba mucho Y el pH del agua No nos enferme las tilapias Así que luego que Terminemos el estanque Vamos a ver si compramos Un poquito de cal Para Tirarle Cal A la tierra Y matar Las impurezas Que hayan ahí Y luego pues Vamos a hacer La desviación del cauce Para que se llene Y Salir a Pescar Las tilapias Que van a ocupar Ese estanque Páselan bien Otra vez Les deseo Muchas felicidades En este año nuevo Y que Como dice la doctora Polo Que Dios nos ampare Chaito Páselan bien Dios los bendiga La desviación El La La Gracias.